Somos aquí en Tuxpan, Veracruz, en una plaza nueva, presente la cáncer, plaza 23 de noviembre, en honor al capitán de Fragata, Pedro Sáenz de Barranda, y Borrollero, Borrollero, único marino militar en la historia de que descansa en la rotonda de la tarde, es un militar en la Ciudad de México, por sus adicciones heroicas en que consolidaron la independencia nacional. Nació el 13 de marzo de 2017 en Campeche, los ministros de la Academia Naval de Ferro de España, su resultado en aquel país combatió los ingresos de la batalla naval de Fragata, en 1985 a sus regresos de la nueva España, desempeñó diversas comisiones en Campeche y Cuba, a consumar de la independencia nacional de la zona marina de guerra como temita de Fragata. En 1923, el señor capitán de Fragata ya estuvo mandando las balandras cañoneras Charco y Chapala, pertenecen a la primera escuadrilla naval mexicana. Debido a su trayectoria, el expediente estuvo a cargo del departamento de María en 1925, en donde reorganizó la escuadrilla naval para hacer efectivo el bloqueo que provocó la capitulación de españoles apostados en la contravesa de San Juan de Urúa. Veracruz, en el país, el interés de 2015, con éxito de independencia de México se consolidó en el mar. Y aquí hay un obelisco. Está muy arregladito, ojalá y lo conserven. Desgraciadamente, siempre pintando los malditos colores partidistas. Y vine porque me avisaron de una niebla que estaba sobre el río por esta zona. Nada más que ya con la luz ya no alcanzaba a ver, a tomar. Esa es la quinta zona naval. Ponen a pasar como si se fuera a robar uno algo. Estos ya tienen tiempo que están aquí. Pues aquí nos encontramos. ¡Gracias!